Gran Hermano, Marcos ganó la prueba de líder de semana y se convirtió en el primer finalista. El miércoles por la noche se realizó en Gran Hermano, Telefe, la segunda etapa de la última prueba semanal. Se trató de una trivia de preguntas entre Marcos Gonoccio y Romina Urig, que superaron como dupla a Julieta Poccio y Nacho Castañares en un desafío de destreza física. La definición dejó al primer finalista del reality que termina en los próximos días. En una transmisión en vivo, por primera vez Santiago del Moro formó parte de la prueba semanal y realizó las 15 preguntas que los dos finalistas respondieron. La temática de las mismas fueron diferentes cuestiones que ocurrieron en la casa desde el comienzo del reality. Como pruebas de liderazgo y detalles de la vida de ex participantes. Primero fue el turno de Romina que, con nerviosismo, respondió correctamente 9. Acto seguido, le tocó a Marcos, que contestó 10, lo que lo catapultó como ganador y primer finalista de Gran Hermano. Entre abrazos y mucha emoción, el resto de los jugadores felicitó al joven salteño que ya entró en la final. No obstante, Romina se mostró frustrada y reclamó que sus preguntas eran más complicadas que las de su compañero. Ustedes eligieron todo, fue la respuesta del conductor al indicar que ella misma optó por un sobre de preguntas en particular. Estas palabras no fueron suficiente consuelo para la jugadora, que insistió en la dificultad que tuvo su performance. El conductor confirmó momentos después que Romina, Nacho y Julieta están nominados y será el público que definirá quienes acompañarán a Marcos en la instancia final. El voto será negativo y el domingo 19 de marzo uno quedará eliminado. Los dos restantes serán finalistas junto a Marcos. ¡Gracias! ¡Gracias!